¿Cuál es el fundamento político para que este gobierno haya, por medio de un DNU, derogado la ley 26.522 del Servicio de Comunicación Audiovisual? ¿Y qué va a pasar con esta barrera que tenía impuesta esta ley para evitar la concentración de medios y que también claramente ha sido derribada por este DNU? De ninguna manera la iniciativa que el presidente ha tenido con este DNU, que además es absolutamente facultad del presidente poder establecerlo, implementarlo, de ninguna manera nosotros vamos a favorecer concentraciones y la posibilidad de que existan pocas voces o una sola voz o la voz del gobierno en las comunicaciones y en la expresión y en la prensa argentina. Lo que hemos tomado es la decisión de unificar la autoridad de control y quien fija las políticas en materia de comunicaciones en la Argentina. Esto es un hecho que se está dando en todo el mundo y tiene que ver con los cambios de tecnología. Aspiramos a que en el futuro, contar hoy la Argentina tiene un mercado muy escaso en materia de telecomunicaciones, no hay competencia, tenemos que crear un mercado donde haya competencia para que mejore el servicio, para que se puedan comunicar los argentinos, para que las comunicaciones lleguen a todas partes y la verdad que tenemos la intención de que después de esta gestión los argentinos puedan estar integrados y conectados a internet a alta velocidad con la utilización de la banda ancha. Esta es la aspiración que tenemos en materia de comunicaciones, obviamente que el tema de los medios está también en nuestra preocupación, en el sentido de que tenemos que lograr que todos puedan expresarse, que todos puedan tener voz y además ayudar a los más chicos. En este mercado hay quienes son medios muy grandes y medios muy chicos y tenemos que vamos a ayudar con un fondo de sustentabilidad que existe y que es bastante importante, vamos a ayudar a los medios más chicos para que también puedan expresarse.